Los que más juzgan, resultan ser los más cuervos, tienen más envidia que fe, por eso no progresan los pendejos. Los que más juzgan, resultan ser los más cuervos, tienen más envidia que fe, por eso no progresan los pendejos. Hasta que no consiga lo que quiere en la vida, no tengo nada, estoy en guerra, el medio cree, mira al ganador y siente envidia. El ganador, mira al ganador y siente inspiración, Judas demostró que no todo el que besa ama. Cada día al despertar reviso que mis cicatrices estén ahí, es un hábito inevitable. Temo descubrir que nunca existieron y que en mi vida nunca sucedió nada malo. Pues como sea, he llegado a encariñarme con mis desgracias. Humildad mijo, que al dinero le gusta cambiar de dueño. Humildad mijo, que al dinero le gusta cambiar de dueño. Traicionado tal vez, pero traidor nunca. No tengas miedo de perder gente, el miedo de perderte, tratando de complacer a todos a tu alrededor. Lo importante no es si pierdes o ganas, lo importante es que no pierdas las ganas. Vengo de abajo, por eso nunca pierdo, pa' mi todo es ganancia. Los que más juzgan, resultan ser los más cuervos. Tienen más envidia que fe, por eso no progresan los pendejos. Los que más juzgan, resultan ser los más cuervos. Tienen más envidia que fe, por eso no progresan los pendejos. Yo también soy una estrella en el espacio, única y autoexistente. Una esencia individual incorruptible. He decretado para mi deleite, que la nada se figure a sí misma como dos. Que yo pueda soñar una danza de nombres y naturalezas. Y gozar la sustancia de la simplicidad al mirar las andanzas de mis sombras. Anoche le pregunté a la oscuridad si la vida tenía algo de bueno que me pudiera llenar. Y su respuesta fue, hay vacíos que no se llenan con nada. Humildad mijo, que al dinero le gusta cambiar de dueño. Humildad mijo, que al dinero le gusta cambiar de dueño. Lo importante no es si pierdes o ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. Vengo de abajo, por eso nunca pierdo. Pa' mi todo es ganancia. Los que más juzgan, resultan ser los más cuervos. Tienen más envidia que fe, por eso no progresan los pendejos. La maldita 668, Chaco Zonaviente. El hijo de la verga produciendo Dixon Beatmaker. Para los cuervos, motherfuckers. Putos. 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 Gracias por ver el video.